Este viernes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Recomendación General 46-2022 de la CNDH, la cual busca que desde el legislativo se destruya al INE, así como lo escuchan basados en hechos que ocurrieron entre 1951 y 1965, por cierto, muchísimo antes de que existiera el INE, la Comisión de los Derechos Humanos de manera irresponsable recomienda al Congreso mexicano que dañe al árbitro electoral. Al parecer, la ideología prevalece por encima de la ley en esta institución, ya que la CNDH no tiene competencia tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales, así lo establece el artículo 102, apartado B de nuestra Constitución. Una vez más, la señora Rosario Piedra demuestra que obedece a los intereses del gobierno de López Obrador y no cumple con su mandato constitucional. No solamente ilegalmente, sino inmoralmente, la CNDH hace el trabajo sucio del gobierno de Morena. Es inadmisible que el órgano autónomo defensor de los derechos humanos se preste a replicar las mentiras que se dicen desde el Ejecutivo Federal. A los mexicanos nos ha costado años de lucha contar con instituciones imparciales, con un sistema en el que cada voto cuente y que se garantice la democracia en nuestro país. Se le logró arrancar al gobierno el poder de decidir sobre quiénes ganaban o perdían las elecciones. Y tal parece que a ese pasado es al que nos quiere regresar la CNDH. Lamentablemente, el papel que se hace desde ese órgano garante de derechos humanos es terrible. Por notorio conflicto de intereses y ante el documento público firmado de manera irresponsable, es necesario que la señora Piedra se separe del cargo. ¡Gracias!